Esta chica dentro de la casa, sí, decime tu nombre, vos sos vecino acá, Diego. Sí, vecino. ¿Alguna vez escuchaste algún problema, algo que haya ocurrido? No, la verdad que no, nunca, nunca yo escuché que tuvieron problemas, la verdad era una familia muy cerrada, como le había dicho a tu compañera, eran una familia muy, muy cerrada, se iban a trabajar, se quedaba la chica, la fallecida, con su hermana, la mayor, y las veces que salían afuera eran para irse al almacén o rescatar alguna otra cosa que le faltaba, pero hasta ahí. Ahora, vos estabas durmiendo ayer, estabas acá en el patio, ¿qué pasó exactamente cuando vos escuchaste la explosión o viste el incendio? Sí, nosotros estábamos durmiendo con mi señora, después escuchamos la explosión y yo salí afuera a mirar, he visto que salía humo, he visto que salía humo de la casa y salí, escuchaban ya pedido de auxilio, se quemaban, traté de abrir la puerta y no se abrió. Estaba cerrada la puerta. Estaba cerrada con llave. Luego le eché a patadas para entrarle. Cuando entré, la señora ya estaba detrás de la puerta, toda quemada, toda incinerada. O sea, la mayoría, un 98% del cuerpo ya estaba quemada la señora. Miré el otro lado, la hija también, estaba totalmente quemada, le saqué afuera, le derramé agua. Después traté de entrar adentro y estaba el señor también quemándose ahí, le derramé agua, le saqué afuera. Después traté de entrar donde estaba la nena, pero era imposible entrar, le cubría el fuego. ¿La señora ya estaba fallecida cuando vos la viste o todavía estaba dando signos de vida, de lucha? La chica, la nena. La nena, quiero decir. Sí, sí, ya estaba fallecida. Yo cuando vine a buscar otra vez un balde con agua, derramé así para entrar. Yo estaba descalzo todavía y derramé agua para tratar de apagar un poquito el fuego. Entré y le agarré el brazo y ya estaba totalmente quemada, ya sin signos de vida. Le saqué afuera y volví a entrar, le saqué otra vez, el señor entró, le volví a sacar, desconecté las garrafas. Y luego llegaron los bomberos, vino un vecino, tratamos de apagar para que no corra el incendio. Tratamos de apagar con un vecino, al menos la mitad cuando estábamos apagando, llegaron los bomberos y quedaron a cargo ellos con la policía. Ahora, la primera denuncia de violencia en esta casa, según la policía, se da el 19 de diciembre. De ese tiempo a esta parte, ¿ustedes escucharon algo, algún griterío, algún problema que pudo haber existido en la casa? Y la verdad que no, como te había dicho, eran una familia muy cerrada, la señora trabajadora, el señor también. La que se quedaban era la nena, la fallecida, con la hermana. Y hasta ahí nunca, nunca escuchamos que se pelearon, que tuvieron problemas, nada, la verdad que nada. El trato con este hombre que habría iniciado el incendio, ¿ustedes de repente lo veían, lo saludaban, parecía una persona normal, creían que eventualmente podría ocurrir algo como esto? Sí, siempre compartíamos con él. Yo, por ejemplo, compartía mucho con él porque él es el padrino de mi hijo. Y siempre compartíamos, tomábamos tereré, demás cosas, hablábamos así las veces que teníamos tiempo. Y la verdad, nunca apareció en todas estas cosas, nunca se me cruzó por la cabeza que iba a hacer algo así, porque nunca dijo, nunca, ni pensó, creo yo, hasta que pasó, ¿verdad? Ahora, ahora lo que pasó esta madrugada. ¿Él estaba ausente en estos días en la casa? Y la verdad, dijo que iba a trabajar en un camión de gran porte y de ahí desapareció.